¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos aquí en el servidor de Watones Network, ya que les voy a estar mostrando su modalidad de Survival Vanilla. Cuenta con bastantes cosas interesantes, está muy completa, así que únanse. Aquí en pantalla les está apareciendo toda la información del servidor, también la tienen en la descripción. Así que vayan apoyando este video con su like y ahora sí, comenzamos. Una vez que ingreses al servidor vas a aparecer por aquí en este lobby. Vas a tener tres modalidades, tú puedes elegir la que más te guste. Pero en este video, como ya lo mencioné, vamos a ingresar en este Survival de la 1.20. Una vez dentro van a aparecer por aquí en este spawn. Ustedes pueden utilizar este comando donde nos van a estar mostrando cosas básicas del servidor. Serían estos carteles donde nos van a dar comandos básicos, también algunos para los bloques de protección, como agregar a un usuario, como quitarlo. De este lado también tienen algunas cosas de economía y por último si quieren crear un clan también lo pueden hacer. Aquí mismo van a ver varios NPCs que pueden ir hablando con ellos. El primero que les recomiendo checar es el de recompensas. Aquí van a tener una llave usuario que nos dan cada 24 horas. Y también una llave para la caja lotería, las pueden reclamar por aquí. Aquí mismo a la derecha están las cajas, pueden ir checando los premios que pueden obtener. Y también pueden intercambiar sus llaves por aquí. En este caso me tocaron tres estanterías y también puedo utilizar la de lotería. Y vean que me tocó un premio de 350 monedas. Una vez hecho esto y con un poco de dinero también pueden adquirir un bloque de protección. Esto sirve para su base, hay diferentes tamaños y diferentes precios. La más pequeña es de 10x10, cuesta 1000 monedas. La más grande pueden adquirirla en la tienda de 150x150. O también una de 70x70 a 100000 monedas. Una vez con su bloque de protección y antes de pasar a los demás NPCs, pueden irse directamente al survival a través de este portal. Nos van a mandar a un lugar aleatorio. Ahorita prácticamente el mundo está nuevo, no tiene mucho que abrir la modalidad. Y a partir de aquí ya pueden ir explorando, ir investigando. Y si les gusta una zona para su base, pueden colocar su bloque de protección. Aquí mismo ya pueden empezar a construir. No se olviden de utilizar el comando barra set home para establecer un hogar y que puedan volver de forma fácil por aquí. De vuelta en el spawn, también tienen el menú donde pueden checar todo lo que contiene el servidor. También lo pueden ir investigando poco a poco con los NPCs. Aquí van a tener una tienda donde pueden adquirir diferentes ítems del Minecraft Vanilla. Como minerales, pociones, algunos bloques de la última actualización. Incluso estos fragmentos de cerámica que sirven para las macetas. También tienen por aquí el huevo de sniffer que cuesta bastante caro. Todos estos ítems ustedes los pueden comprar o también los pueden vender en caso de tener mucho de algo. Y de esta forma obtener unas cuantas monedas. También es importante que seleccionen su trabajo. Estos nos van a servir para ir farmeando dinero conforme completemos diferentes acciones. Hay bastantes de donde elegir. Yo siempre recomiendo que elijan el de minero. Pueden tener hasta 3 al mismo tiempo. También pueden elegir el de talador. Y por último yo siempre escojo el de excavador. Otra forma de hacer dinero sería con las subastas. Es una zona donde los usuarios ponen en venta algunos ítems. Ellos eligen los precios. Incluso ustedes pueden vender algo con este comando que está en pantalla. Y si quieren adquirir algo lo pueden hacer aquí mismo. No hay muchos objetos a la venta porque les digo que la modalidad es relativamente nueva. Pero lo pueden ir checando. Como última forma de hacer dinero también tienen las misiones. Hay más de 1000 en total. Pueden ir checando las diferentes categorías. Las misiones más fáciles que yo les recomiendo al inicio pues serían las de cavador. Vean que te pide romper 64 bloques de césped. Nos van a estar dando una recompensa de 250 monedas. Y pueden seleccionarlas cuando quieran por aquí. Vean que ya aparece esta leyenda de misión comenzada. Una vez que la completes te van a estar dando estas monedas en automático. También conforme completes algunas te van a ir desbloqueando otras con mayor dificultad. Y de esta forma puedes ir completando todas y obtener muchas monedas. También vas a tener acceso a una mochila que sería esta por aquí. Tú puedes utilizar en cualquier momento el comando barra pv y el número de la mochila. Y abrir este baúl para guardar ítems en cualquier momento. Si quieres adquirir alguna otra mochila más también puedes adquirirla. Se incluyen con algunos rangos que están en la tienda del servidor. Y el link de esta tienda va a estar en la descripción de este video. Ahí mismo también vas a poder adquirir y desbloquear algunos tag para tu nombre. Hay bastantes como un corazón, tienen el de demon, king. También tienen de algunos países como Chile, Perú, Colombia. Vean que aparece a un ladito del nombre. En este caso pues me puse este de pvp. También puedes elegir el color y cambiárselo. Así que lo pueden ir checando y adquirirlos por aquí. También van a poder crear su clan con este comando. En este caso pues puedo crear el mío. Se va a llamar star. Vean que ahí aparece. Ahora somos nivel 1. De hecho si alguien se quiere unir me puede dejar su nombre de minecraft en los comentarios. Y pues lo voy a estar agregando por ahí. Y así quieren saber comandos más específicos de los clanes. Pues pueden ir a la zona de información y ir leyéndolo por allá. Por último también van a tener sus estadísticas. Por ejemplo mobs asesinados, cuántos bloques has minado. También los ítems que has encantado. Puedes ir checando todo esto por aquí. Y ir mejorando la estadística que quieras. La parte de los trabajos como pueden ver. En la parte de arriba van a tener una barrita de experiencia. Que conforme realicen acciones. En este caso estoy mejorando el decavador. Vean que estoy quitando un poco de arena. Va a ir mejorando. También nos van a estar dando cada vez más monedas. Si no me equivoco. Creo que hay como 200 niveles de cada trabajo. Y pues nos puede tomar bastante tiempo mejorarlos al máximo. Pero bueno. Esto es un poco de lo que contiene esta modalidad de survival vanilla. Aquí en el servidor de guatones. Quedan invitados. Únanse. También le pueden mandar este video a sus amigos. Ahora sí nos vemos en el siguiente. Se cuidan mucho. Y bye. Chau. 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 Chau.